Buenas tardes mis amigos, ya me conocen, mi nombre es Estuardo Gutiérrez, estoy aquí en Hall Toyota de Virginia Beach, el que está en Alaskan Road, ok, hoy les quería traer este carro que acaba de salir disponible, es el Toyota Tundra Limited TRV Offroad, este carro es negro con negro, está viviendo un poquito, se voy a tratar de hacerlo bien rápido, ok, este carro cuenta con cámaras 360, ok, como pueden darse cuenta, esta es la cámara frontal, verdad, tiene el paquete también de los emblemas negros que se llama Blackout Package, si te pueden dar cuenta, todos los emblemas en este carro vienen en negro, y ya que este carro es negro, con aros negros, los emblemas negros, el interior negro, pues es un carro muy atractivo, aquí están las cámaras también por parte de los Burrside V Cameras que son las cámaras 360 de Toyota, que están aquí abajo del retrovisor, verdad, como les decía, Blackout Package, el emblema de límite también está en negro, este siendo un acceso a la cama de 6. Gracias. 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 Gracias.